Hola a todos, soy Ismael López Fauste y aquí voy a hablaros del proceso para publicar Escúpelo. Desde que empezara la idea hasta que aparece la edición en papel y cómo intentaron tirarla un tiempo después. La verdad es que estoy grabando este vídeo más como una motivación para quien quiera contar su propia historia y tenga otra a su lado para inspirarse o lo que sea que por un valor informativo real. Antes de empezar, como siempre, si has llegado aquí por accidente, quizás quieras leer algún enlace de los que te pongo en la descripción para ver un poco quién soy. O también puedes ver alguno de los otros vídeos que te enlazo por aquí. ¡Empezamos! Escúpelo es un libro que sale un poco por accidente. Todo empieza cuando tenía 21 años y me mandaron a entrevistar a una actriz porno para una revista que teníamos varios compañeros de la universidad. La verdad es que todo fue bastante bien y yo, sin saber mucho del tema, escribí con bastantes ganas aquello. Acababa de caer en la trampa del porno empoderante ese que ayudé a vender un tiempo después para una revista erótica. Pero me estoy adelantando. El caso es que escribí aquello y me gustó bastante y me animó a seguir con ello. Yo acababa de terminar la carrera y obviamente las opciones laborales no eran muchas para un periodista. Pero escribir aquel perfil me dio mucha curiosidad por seguir investigando y escribiendo sobre la industria portográfica. Funcionaba muy bien además lo que escribía porque tenía casi todos los elementos para atraer la atención. En periodismo suele decirse que cuando hay una historia que tiene sexo, sangre y dinero es perfecta porque va a leerse. Y en aquella entrevista había de todo menos sangre. No porque no lo hubiera, sino porque no se estaba mencionando. Recuerdo que de aquel texto hubo que cortar parte de un contenido que hablaba de tocamientos y abusos que en otros ámbitos serían inadmisibles totalmente, pero aquí no lo eran. Y se dijo, nos tratan como animales. Y la verdad es que ya no recuerdo cómo quedó aquello redactado al final. Porque el motivo de pedir aquellos cortes era para evitar poner en compromiso a las productoras porno de Budapest y que esta persona no perdiera escenas, claro. Me negué en parte a borrar del todo las declaraciones negativas. Y no sé si actué bien o mal, pero se me llamó sensacionalista y mentiroso para eludir aquello y echarme la culpa a mí. Sin más, la verdad es que la entrevista tampoco tuvo mayor repercusión a gran escala. Y se enterró con otros muchos textos de otros medios que publicaron sobre la industria. Todo esto fue antes del boom de la chica de moda. Llamo chica de moda a la persona encargada de ir de cadena en cadena de televisión promocionando las bondades de la industria pornográfica. Pero mi historia empieza justo ahí, porque se me contactó desde un medio especializado en este tema para escribirles columnas a otras personas. Vamos, que entré a trabajar como escritor fantasma en una revista porno. Y siendo justos, en realidad eran las actrices las que me escribían con una idea y las revistas simplemente lo publicaba sin hacer más preguntas. Pero me da igual, el caso es que las tonterías que escribíamos las leían miles de personas. Estamos hablando de textos del calibre de cómo ser actriz porno es empoderante para una madre contado desde la propia perspectiva o desde lo mucho que me gustaba tener a desconocidos en un yate teniendo sexo conmigo. No tiene sentido, ¿verdad? Sobre todo porque soy un tío y creo que es evidente que no tengo un yate. Y podéis entender que todo esto se contaba desde la perspectiva de una mujer. Que yo solo era, como digo, el escritor fantasma y a mí me soltaban dos ideas. Y yo tiraba con eso hasta las mil palabras más o menos. La verdad, en ese momento yo no veía nada malo en hacer lo que estaba haciendo. A la vez estaba haciendo unas prácticas en Canal Sur por las que no se me pagaba. Y esto en media hora me estaba dando algo de dinero. Después de aquello la cosa siguió creciendo. Para entonces la primera entrevista había quedado ya muy atrás. Y yo pensaba que simplemente me había topado con alguien oportunista que estaba utilizando un movimiento social como es el feminismo para su propio beneficio. Pero vaya, era una sola persona y gente que explota causas sociales para ganar dinero pues no es nada nuevo bajo el sol. Las sospechas empiezan cuando, además de escribir, me piden que colabore con la autobiografía de una directora de cine porno. Colaborar significa que yo escriba a partir de entrevistas, pero de nuevo, esto es bastante común y es lo que se hace con músicos y periodistas. Claro, yo necesitaba documentar un poquito más lo que iba a hacer. La idea era muy básica, iba a contar desde los inicios de la carrera de esta persona a su momento actual y su posible retirada. También íbamos a hablar de cómo compaginaba su vida familiar, amistades, etc. Y para hacer todo eso tenía que entender de verdad cómo funcionaba el proceso de grabar escenas y demás. Y en esas me pongo a hablar con personas y a hacer viajes en una etapa que estará entre 2015 y 2016. Y descubro todo lo que comento a veces sobre la relación entre la prostitución y el porno. Sobre los supuestos castings en los que un grupo aleatorio de hombres pagan por participar en rodajes con performance profesionales, las drogas, la economía sumergida y todos esos testimonios en general que pude recoger durante aquel tiempo. En esa etapa hay un momento en el que siento que he estado siendo partícipe de algo horrible y veo cómo agreden a chicas o directamente abusan de ellas frente y detrás de la cámara. Mientras no acaban en el montaje final, para los responsables todo eso estaba bien. No estoy hablando de grabaciones de pornografía explícitamente violenta para un mercado con un fetiche muy concreto. Hablo de escenas en general con performers más o menos conocidas y personas respetables dentro de la producción de estos vídeos. Cámaras, directores, periodistas, etc. Y es aquí cuando me salgo. Me salgo recogiendo testimonios, me pasan documentos y demás y empiezo a plantearme qué voy a hacer con todo eso. Porque obviamente la autobiografía no la voy a escribir, siendo que necesito que todo el mundo se entere de lo que he visto. Y es ahí cuando decido que voy a contactar con todos los medios de comunicación que pueda y les voy a ofrecer el material para que me asesoren, para que lo publiquen y para que de una vez por todas se investigue lo que hay detrás de la industria pornográfica en este país. Y entonces aparece en portada de muchos sitios y las autoridades se movilizaron y empezaron a empapelar a personas que tenían responsabilidad sobre los abusos que presencié o que me contaron. De repente más gente se puso a investigar y las víctimas ya no tenían miedo y dieron la cara y explicaron cómo se actúa directamente. No me hizo caso nadie. No es que quisiera salir yo tampoco en un sitio contando con mi cara por ahí rollo salvador del mundo o algo así. Solo quería que esos documentos se hicieran públicos porque ni siquiera tenía claro si había una forma legal de publicarlos. Y todavía no la tengo la verdad. Es entonces cuando apareció alguien, una periodista a la que llamé Irina para que no tuviera problemas que me ayudó a publicar lo que creíamos que se podía publicar. Irina tenía una página web que servía de plataforma para colgar un documento de texto que juntaría todo. En ese documento había una historia basada en la mía propia y en la de otras personas que conocí por el camino. Y a ese documento decidimos llamarlo escúpero, crónicas en negro sobre el porno en España. La descarga era gratuita y estaba disponible en distintos formatos, PDF, EPUF y demás. El objetivo era que gente que estuviera interesada en entrar en la industria tuviera acceso libre a la documentación para saber a qué se enfrentaban. Era una especie de equilibrio contra la propaganda dirigida a jóvenes que se estaba haciendo. Una lástima que en menos de una semana tiraran la web abajo y desapareciera todo, incluso el libro. Pero eso lo dejo para el siguiente vídeo que si puedo estar aquí colgado la semana que viene. Por cierto, todo eso está registrado aquí y también está aquí y en varios discos duros. Y no deja de tener su gracia que lo que unos intentaban callar, otros lo quisieran usar en una cruzada personal bastante lucrativa contra un colectivo que no tiene culpa alguna en esto. Hablo de prostitutas, activistas y actrices porno que no forman parte de este sistema y que buscan una alternativa. Puedo no estar de acuerdo con ellas, pero no son criminales. El chiste está en que estas cosas no se resuelven en el plató de Ana Rosa ni en el despejo público, sino que deberían ocuparse los organismos oficiales. Llevo dos años esperando aportar documentación que pueda ser útil y algo menos de tiempo esperando a que salga un juicio por las llamaditas anónimas y los hackeos que recibí. Gente de arriba, mientras estáis en ello, ¿podéis explicar dónde va el dinero destinado a combatir la trata? Porque he visto muchas cosas en este periodo, pero todavía no he conocido a una sola mujer prostituta o prostituida que haya recibido ayuda del Estado para salir. Si lo que te interesan son las historias que contiene Scoopel o las que vinieron después, te recomiendo los vídeos de drogas, prostitución y amenazas que puedes ver en este mismo canal. Así que ya sabes, si quieres conocer más detalles y echarme una mano con la visibilidad, comparte y no dejes de suscribirte y de dejarme un like. Una última cosa. Dentro de poco serán las elecciones generales. Quiero comentar esto porque no estoy seguro de llegar a tiempo de hacer ese otro vídeo antes del 28 de abril. Solo quería plantearos a quienes me veis y leéis que deberíamos estar juntos en esto. Me explico. Llevo dos años hablando de abusos en la pornografía y hasta hace bien poco no me he dado cuenta de esto, de que todos buscamos lo mismo. Todos buscamos que no haya más violaciones, ni abusos, ni trata. De verdad, escuchad al contrario. Nadie quiere un proxeneta. Tampoco la gente que no piensa como tú. Precisamente si escuchamos a esa gente contraria veremos una serie de matices que no se revelan en el discurso institucional de este momento. Básicamente la prostitución va a seguir existiendo mientras los futuros gobiernos sigan siendo cómplices de la precariedad entre jóvenes y entre quienes no lo son tanto. Las ayudas no llegan a las víctimas de trata y muchas vuelven a entrar porque es eso o el hambre. Y son madres, son hijas, son hermanas y en ocasiones son el único sustento de la familia. Ellas están pidiendo alternativas y solo están recibiendo promesas. Pero es que la vida ya está siendo. Espero que lo tengáis en cuenta a la hora de debatir y de votar porque, a la hora de la verdad, quienes no estamos jugando al Juego de Tronos solo nos tenemos a nosotros mismos y entre nosotros. Hasta ahora ningún partido ha actuado de una forma seria con respecto a este tema. Y nada más. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo y hasta otra. ¡Suscríbete al canal!